O sea, te digo, para mi juego me parece lo mejor. Es una pala que tiene muy buen control, pero también con el formato le pide mucho. Te falta potencia. Mano, ¿qué te voy a decir? Hola a todos, padeleros. Hoy estamos con Javi Morcillo de Dropshot y vamos a hablar del top 3 de las 3 palas. Punto número 1, más vendida. Punto número 2, más deseada. O incluso la mítica, ¿no? O sea, el top 3 de las palas de Dropshot. Sí, ahí estarían las 3 palas, como bien dices, la más deseada, que es la pala de Lima, que hemos estado mucho tiempo sin ella y ahora mismo todo el mundo está como loco con ella. La que más se vende, que es la de Campa y la histórica, que es la de Juan Martín. Son las 3 palas, el top 3. Vámonos para adentro y vamos a hablar de esas y de algunas más. La pala de Juan Martín. Os la voy a enseñar. Este año es la versión Conqueror 10.0, o bueno, Conqueror 10. Bueno, la Conqueror 10 es una paleta un poquito más dura de lo normal que hay en el mercado. Tiene un carbono 24K que es triaxial. Eso hace que la paleta, que el carbono se sea un poquito más elástico. El triaxial carbón es un carbono que está trenzado, Manu, en tres direcciones. Entonces, ¿qué hace? Que el carbono sea mucho más elástico que un carbono normal. Como Juan lleva una goma que es bastante dura, con eso lo que hace es tener un tacto mucho más agradable. Pero a la vez, con la goma Tech, que es la goma más dura que tiene Dropshot, hace una paleta que no es tan... es una paleta muy confortable. Para la de pegador, el control ya lo pone él, porque Juan tiene muchísimo control. Bueno, le pega con esto también y la mete. Sí, y la mete, efectivamente. Para mí es una paleta que atacando te responde, es una paleta que a pesar de ser dura, cuando se le pega con el centro les pide mucho y te da mucho control desde el fondo de pista. Es verdad que cuando no le pegamos con el centro no te ayuda tanto como por ahí una paleta más blanda, pero ya te digo, para mi juego me parece lo mejor. Tiene un balance un poquito alto, que es una pala, como te digo, pegadora. Tiene también una estructura que le metemos doble tubular en el marco, que lo que generamos es una pared en medio y hace que la pala sea mucho más estable, tenga muchas menos vibraciones. Aparte le metemos el protector este para el tema de los golpes. Y una particularidad que tiene también, en el puño tenemos una ranura en la que metemos una pieza de silicona para todo el tema de vibraciones. Elimina todas las vibraciones que se transmiten a través del marco cuando llega al puño, hace que se eliminen en un porcentaje bastante alto. ¿A qué jugador le recomiendas esta pala? Bueno, es una paleta para todos los jugadores, pero creo que es una paleta de mediano o alto nivel. Por eso que te digo que hay que pegarle bien con el centro, porque al ser dura, cuando pegamos con los laterales ya no responde tanto. Pues sobre todo a un jugador avanzado y sobre todo a un jugador que tenga bastante control, porque es una pala que en principio hay que adaptarse a ella. Una vez que te adaptas seguro que ya no vas a querer otra, pero es una pala que hay que adaptarse un poquito a ella. Cuesta un poquito, cuesta dos o tres partidos, pero luego una vez que te adaptas a ella va como un tiro. ¿En qué precio nos movemos con esta para terminar? Pues hasta ahora tenemos un strip price de 272, me parece que es. Sí, aquí lo tenemos, 272. Bueno, pues vamos ahora con el top 2, la pala de Pablo Lima. ¿Por qué es el top 2? Yo creo que es porque es, bueno, miradla, que es súper bonita. La Kion Pro, es una pala que me ha gustado mucho desde el principio, porque tiene el punto de luz muy amplio, con lo cual para pegar y bolear te ayuda mucho, y los tiros que están lejos del cuerpo también, cuando uno pega más con la punta, o sea que es una pala que me ha adaptado muchísimo y que me encanta. Es la pala un poquito la más deseada ahora mismo de nuestra colección, porque es la que hemos tardado más en tener unidades y es la que más ha tardado en estar a la venta. Ahora mismo ya casi prácticamente está en todos los sitios y por eso digo que es un poco la más deseada, porque todo el mundo me ha estado preguntando por ella y de todas formas, bueno, tiene una forma también de pegador, porque igualmente el control lo pone Pablo. Y bueno, recomendaría a los valores que buscan un poquito más de potencia, porque es una pala que tiene muy buen control, porque también con el formato despide mucho, así que los valores que quieren tener muchos puntos ganadores es una buena recomendación. Y aquí lo que utilizamos es un carbono que es un carbono que le llamamos rectángulo, que es un carbono que es 24K, que quiere decir que lleva 24.000 filamentos por cada hilo de carbono, por eso lleva esa forma rectangular y es por las pasadas que va teniendo cada vez que pasa el carbono. Además de esto, tiene también un poco una particularidad, que es como la de Juan, que nosotros lo metemos en toda la línea alta, que es el doble tubular, que como os he dicho antes, genera una pared en medio que le hace mucho más estable. Yo creo que para... A ver, no sé cómo decirte, para un jugador un poco que no sea muy, 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 muy pro, yo creo que esta le va un poquito mejor, porque tiene el punto dulce un poquito más grande. Entonces es un poquito más fácil y más cómoda para la hora de jugar. Perfecto. Aparte de que la goma es un pelín más blanda que la de Juan. Sí, ese lo noto. La goma de Juan es una Eva Tech, es la goma más alta que nosotros tenemos, y esta es una goma pro, es un, digamos, un nivel un poquito por debajo. La pala más vendida de Grossov es esta. Qué fuerte. Que es la pala de Lucas, de Lucas con bañuelo. Es una forma más redondeada, fíjate. Mano, ¿qué te voy a decir? Es el cuarto modelo de la misma pala que vengo jugando, que yo estoy encantado con una pala, como pueden ver, que es redonda. A mí me da mucha comodidad, porque siento que para defender el punto dulce es muy amplio. Y yo elijo siempre una pala que sea más cómoda para mí para defender que para atacar. Que yo creo que atacar se me da un poco más fácil y defender por ahí puede tirar un poco más fácil los lobos y coger las balas un poco más de abajo. Y es una pala que me da un confort muy bueno. Como te he dicho, el punto dulce es muy amplio y eso hace que yo pueda defender y luego atacar muy tranquilo. Es una pala que es redonda, que prácticamente eleva a todo el mundo. Es una pala de un jugador que llama mucho la atención y sobre todo el precio. Tiene un precio que tiene un street price de 168 euros. ¿Y cuánto era la de Pablo? La de Pablo son 272 y la de Juan igual. Entonces está siendo una pala de un jugador, de un jugador como Kampa, que tiene mucho carisma y todo eso, es una pala que de precio está muy bien. Esta tiene, a diferencia de las otras, la forma es totalmente redonda, que es un poco lo que le tiene que ayudar a Kampa. Kampa es un tío que es muy fuerte, entonces lo que necesita es controlar esa fuerza. Entonces por eso le metemos una pala redonda. Él ya lleva también tres años, no, cuatro años con esta pala. Y aquí, sin embargo, tenemos un carbono que es 12K. Que un poco con lo que os había dicho antes, estas son 12.000 filamentos por cada hilo de carbono. En cuanto a la dureza de la goma y el balance o lo que cabecea la pala, ¿cómo la definirías? La pala tiene un balance un poco más intermedio. No es que pegas, por ejemplo, y se le vaya el peso en la punta, no. Un balance más intermedio y la rigidez de la goma en la goma más intermedia. Como no es muy dura y tampoco es blanda como para defenderla. Y nada, luego tenemos esta estructura en el corazón que lleva una viga, que igualmente lo que te hace también es ser una pala mucho más estable. Claro. ¿Qué perfil de jugador le recomendarías entonces a esta...? Sobre todo a gente que necesite control. Yo creo que es un jugador que quiere poner mucha bola dentro de la pista, un jugador que le cuesta un poco más defender, que tiene un poco más de ventaja atacando, porque es una pala que te va a dar un confort muy bueno para empezar los puntos desde atrás. Y se la recomiendo porque es el cuarto modelo, como he dicho, que estoy jugando y estoy encantado con la pala. Gente que necesite control es una pala redonda que te va a hacer poner la bola donde quieras. Yo te voy a pedir, de hecho, que nos resumas así fácilmente cómo está dividida la gama. Dejándoos en las preguntas qué queréis saber, para que ellos estén también atentos y os puedan asesorar. Si tuviéramos en un minuto que resumir la gama para entenderla, ¿cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Nosotros estructuramos la colección en varias líneas. Hacemos una línea esencial, que digamos que es la línea más baja, que es fibra de vidrio y marco de carbono. Luego tenemos una línea que se llama Ambition, que es la siguiente, que las estructuramos siempre mejorando un poquito la calidad. Sería carbono 100%, tanto marco como cara. Luego pasaríamos a una línea Pro Power, que es la línea de Campa y otro modelito más que tenemos allí. Línea LCP, que ya aparte del carbono, lleva un carbono de 18K, lleva una lámina en medio entre el carbono y la EVA, que hace que la pala sea mucho más resistente. Y de ahí pasamos a la línea Big One, que es la línea más alta del tope de gama que tenemos, que es donde está metida la línea de Juan Martín. Pues Javi, millones de gracias. Nada, a ti. Y equipo, dejadnos en comentarios qué más queréis saber y ahí estará el equipo de los atentos a vosotros. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!